Al final, los tres puntos que se quedan en la Rosaleda, un equipo, el Málaga, que necesitaba esa victoria, ¿no? Sí, bueno, nos jugábamos mucho, los rivales de abajo, vienen jugando y vienen puntuando, nos estamos acercando y bueno, creo que es una victoria muy merecida por el trabajo que hemos hecho y da un sortito para poder salir de ahí abajo, ¿no? Una segunda parte que se ha puesto muy complicada cuando el Federico Facio conseguía ese segundo gol, ¿no? Sí, bueno, creo que es un fallo nuestro, pero bueno, sin fallos no habría goles y bueno, yo creo que habíamos sabido reaccionar, hemos podido empatar y felizmente por el final hemos podido ganar el partido. Por cierto, ¿qué ha pasado ahí al final del partido, al final del encuentro, esa pequeña tangana entre los dos, Mister? ¿Has visto algo o duda? Yo que sé, no tengo ni idea, estamos en el campo, fuera no sé lo que ha pasado, son cosas del fútbol y hay que quedar ahí. Pues muchas gracias, Duda, ¿eh?